Jara Chakra y Amor Mayón ¿Dónde está la gente linda de Raquia? ¿Dónde está la gente linda de Raquia? ¿La gente de... APA? ¿Dónde está la gente de APA? ¡Ahhh! ¿Dónde está la gente de APA? ¡Lindo! Gracias por venir señorito ¡Otra vez! Iniciamos y nos vamos a las seis de la mañana ¡Ahora de la alegría! ¡Yo de aquí! ¡Dónde está, hablas! ¡¿Qué tal estás haciendo?! ¡¿Qué tal estás haciendo?! ¡Ahh! 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 Y ahí tenemos a la gente linda de Pomay ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ehhh! ¡Se ayuda al padre de Cajacay! ¡Dos toros para el tercer valle! ¡Ahí está! ¡Viva gente de Cajacay! ¡Ya veníles! ¡Con su misma madre! ¡La única! ¡Arriba! ¡Al más! ¡Lo máximo! ¡Gracias! ¡Yo me quiero! ¡Corazón! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ya! ¡Migay! ¡Migay! ¡Mario! ¡Vale! ¡Te vas a la jarachaca! ¡No me decís! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y ahora sí! ¡Venca! 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 ¡Que real alegría jarachaca! ¡Que amor! ¡Pumay! ¡No me decís! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Dónde está la gente de Paramonga! ¡Dónde está la gente linda de Paramonga! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Saludos! ¡Gente linda de Paramonga! ¡Siempre celebrando! ¡Mario! ¡Siempre! ¡Venca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ługay! ¡Yamorjarso Chandra! ¡Camponas! ¡Y todos los anexos de nuestro querido y lindo distrito de Antonio Raimondi! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!